¿Cómo aplicar filtros a una imagen en el software MATLAB? Nuestra imagen se llama imagen1.jpg. Esta imagen es una imagen que no está sujeta a derechos de autor, por lo tal podemos usarla acá perfectamente. Es una señora con un sombrero en la naturaleza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear la variable y asignarla a la imagen. Podemos hacerlo en el Command Window, pero también podemos crear un nuevo script. Y ya que vamos a utilizar varios filtros acá, pues es mejor utilizar el script. Entonces, vamos a trabajar en, primero, crear nuestra matriz RGB, que se va a llamar i, es igual a imRead. Y MATLAB aquí, cuando le damos el paréntesis, nos muestra las diferentes opciones que tenemos para esa función. Entonces, vamos a colocar aquí FileName y que sea automáticamente MATLAB quien decida cómo es el formato que se está trabajando. Podemos trabajarlo de diferentes formas. Entonces, nuestra imagen, entre paréntesis, entre comillas simples, se llama imagen1.jpg. Cerramos y ya. Ya que la tenemos en nuestra variable RGB, entonces le vamos a hacer el cambio a escala de grises. Entonces, le vamos a colocar gris igual a RGB2Grey, RGB2Grey y la variable RGB. Y vamos a mostrar nuestras dos imágenes. Entonces, imShow, i, punto y coma, iFigure, imShow, gris. Listo. Aquí, pues, debemos grabar nuestro script en el mismo sitio donde tenemos nuestra imagen. Entonces, aquí vemos que tenemos en CUsers, Admit Documents, aquí mismo, ahí mismo tenemos que grabar. Entonces, aquí lo vamos a grabar como filtros 2. Listo. Y guardar. Entonces, dice que, ah, bueno, no debemos colocarle el espacio. Listo. Entonces, con eso, pues, ya se soluciona ese problema. Save. Y listo. Y aquí le podemos dar Run. O podemos simplemente ejecutarlo desde el Command Window. Entonces, vemos, aquí en la imagen a la derecha, tenemos la imagen en escala de grises. Y en la imagen a la izquierda, tenemos la imagen en RGB. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es cargar algunos ruidos. ¿Para qué hacemos esto? Por ejemplo, si queremos desfigurar la cara de alguien para guardar su privacidad, algún niño, por ejemplo, en un noticiero, utilizan este tipo de efectos, que es agregarle ruido a una imagen o a una fracción de la imagen. Aquí, en MATLAB, se le aplica este ruido a toda la imagen. Para ello, entonces, vamos a ver aquí en la pantalla que vamos a crear, en primera instancia, una variable que va a contener la imagen con este ruido. Entonces, imruido, que se va a llamar, o que se llama imruido, y va a tener imnoise, que es la función de MATLAB para el ruido. Nuevamente, pues colocamos aquí el paréntesis y nos dice las diferentes opciones. Vamos a utilizar, en primera instancia, el ruido gaussian, entonces, la imagen y la variedad de la RGB y el ruido que le queremos colocar. Entonces, y coma gaussian, ¿listo? Entre comillas simples, gaussian, cierro, cierro, punto y coma. Y, nuevamente, quiero mirar la imagen, entonces, figure, imshow, imruido, de hecho, le voy a colocar ruido 1, para que coloquemos otro ruido y le podamos colocar el ruido 2. Vamos a hacerlo de una vez, imruido 2, es igual a imnoise, y, nuevamente, la imagen, que aquí, nuevamente, nosotros la tenemos como iano. Nosotros aquí vamos a trabajar sobre la imagen gris, en escala de grises, entonces, coma, y vamos a colocar uno que es salt and pepper, y le vamos a dar un valor en la densidad. Entonces, salt and pepper, coma, el valor de la densidad, entonces, que debe ser máximo 0,0.05, entonces, lo vamos a colocar ahí. Cerramos, punto y coma. Aquí no es i, sino es gris. Listo, y, nuevamente, queremos dibujar nuestra imagen, pero entonces, ahora se llama, es ruido 2. Guardamos y simulamos. Entonces, tenemos aquí nuestra imagen con salt and pepper, donde vemos que hemos perdido algunos píxeles, ¿sí? Aquí podemos ver cómo se van perdiendo algunos píxeles blancos y otros negros se convierten. Tenemos aquí el ruido gaussiano, ¿sí? Donde, pues, vamos a ver que se ha deformado un poco. Si nosotros aplicamos sobre esta misma nuevamente el ruido, pues, vamos a deformarlo aún más. ¿Listo? Con esto, tendríamos los filtros, el ruido. También podemos agregarle filtros. En primera instancia tendremos, entonces, que declarar el filtro. Lo podemos hacer nosotros, o podemos utilizar los que ya están preestablecidos en MATLAB. En este caso, vamos a utilizar los que están preestablecidos en MATLAB. Declaramos una variable filtro, que es una matriz, y la igualamos a fSpecial. A fSpecial. Y aquí tenemos, entonces, diferentes filtros. Vamos a utilizar un filtro Sobel y un filtro Laplaciano. Entonces, fSpecial y colocamos Sobel. Listo. Ya tenemos cargado nuestro filtro. Ahora, entonces, IMFiltro1 es igual a IMFilter, que es el comando para aplicar el filtro. Nuevamente le aplicamos aquí el paréntesis y tenemos A y H. A es la imagen, que es gris, coma, H es el filtro. Entonces, filtro. Listo. Es una matriz. Podemos nosotros definir nuestras matrices o utilizar las que están aquí. No es necesario que siempre tenga que ser una de las que están acá. Entonces, cerramos, punto y coma, y ya tenemos nuestro primer filtro. Vamos, entonces, a copiar, a mostrar la imagen IMFiltro1. Listo. Vamos a aplicar el segundo filtro, que se va a llamar Filtro2. Va a ser igual a FSpecial. Abro paréntesis. Vamos a utilizar el Laplaciano. Entonces, Laplaciano. Cierro. Y aquí me dice que debo colocar el alfa o puedo dejarlo así. Entonces, voy a dejarlo así. ¿Sí? Sin nada más. Le coloco. Cierro acá. Punto y coma. Ya tengo aplicado mi filtro. Dos. Ahora, voy a colocar IMFiltro2 igual a IMFiltro. Abro y lo mismo. La fuente, que es gris, mi imagen en escala de grises, coma, y el filtro, que aquí será Filtro2. Cierro, punto y coma, guardo y ejecuto. Entonces, vemos aquí el Filtro Sobel. Acá está. Y vemos cómo se detectan los bordes. ¿Sí? Vemos aquí la boca, los ojos, el sombrero. Nos faltó dibujar el Filtro Laplaciano. Entonces, aquí le vamos a dar pegar. Y aquí se llama IMFiltro2. Listo. Vemos la 6. Vemos cómo este filtro es un poco diferente al otro. Aquí detecta bordes tanto horizontales como verticales. Bien. Con esto ya podemos implementar diferentes filtros, ruidos o diferentes opciones en las imágenes para manipularlas. Es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Y sigan trabajando en el software. Más información, llenas de dashboard. Más información, llenas de... Gracias por ver el video.